Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos. En este video les voy a decir de una nueva herramienta que se va a lanzar y con la que van a poder hacer juegos directamente mediante texto. Y no, no estoy hablando de ChatGPT. Esta la vamos a utilizar, digamos, como apoyo, pero vamos a ver cuál es esta herramienta. Y pues sí, imagínense ustedes poder crear su propio juego simplemente con texto. Y cuando me refiero al juego, no significa solamente los comportamientos o el lenguaje de programación que le damos el comportamiento a cada uno de los personajes, a las físicas y a todos los elementos o assets que conforman el juego. Con este software lo que vamos a poder hacer es todo el contorno, todos los assets, toda la escenografía, calles, rutas, ciudades, todo. El proyecto se llama Opus AI. Les voy a dejar el vínculo en la descripción para que se suscriban y tengan acceso anticipado. Y aquí ya está la página. Aquí pues simplemente tendríamos que darle aquí, Get Early Access. Entonces, evidentemente yo ya no puedo porque yo ya lo hice, entonces estoy esperando simplemente que me acepten. Y vamos a ver las características de este software con el cual vamos a poder crear juegos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a poder crear iluminaciones, controles de cámara, es decir, movimientos, todo, seguir el personaje, ese tipo de cosas, terrenos también o áreas geográficas, naturaleza, por ejemplo, árboles, todo lo que es flora y evidentemente ciudades. Prácticamente con este software vamos a poder crear toda la escenografía y nos vamos a apoyar entonces con ChatGPT para crear todo lo que serían los comportamientos. Por ejemplo, como en este video vamos a ver cómo aquí al momento de ir escribiendo se va a ir creando todo lo que es el escenario, todo lo que es la escenografía, las casas aquí, la calle, los edificios. Algo importante que hay que aclarar sobre este software es de que no va a construir directamente todo lo que es la escenografía, sino que va a importar a través de una biblioteca muy grande que tiene de assets y los va a estar agregando en función de nuestras solicitudes de texto, de chat. Como les había mencionado, el comportamiento yo en lo personal le recomendaría que lo hiciera uno a través o apoyándonos directamente con ChatGPT, porque digamos que nos va a ayudar a crear todo el script para poder crear todos sus comportamientos, todas las acciones y físicas. Pero este programa también nos va a apoyar por lo menos en algunos elementos de animación, como estamos diciendo, es decir, no solamente va a ser con la construcción de todo el escenario y todos los assets, sino también nos va a ayudar un poco en cuanto a algunas animaciones. Entonces, desde mi punto de vista, creo que puede ser una buena mancuerna utilizar este software de la mano con ChatGPT y evidentemente con Unity o con Unreal Engine. Yo creo que alguna de estas dos plataformas serían excelentes trabajar con las tres y poder crear videojuegos, evidentemente monetizarlos y subirlos a las plataformas. Por cierto, si ustedes no conocen sobre Unity, tengo un curso de Unity en otro canal para principiantes que les voy a dejar en el vínculo en la parte de abajo. Ya está un poquito antiguo este curso, lo hice hace ya como cinco años. Necesito actualizarlo, pero para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento de Unity, creo que les puede ser de mucha utilidad porque, pues, abordo desde cero cómo crear un proyecto de videojuegos. Pues bueno, de momento sería todo. Espero que les sea de utilidad este video. Déjenme sus comentarios, pónganle like, ya saben que eso a mí me echa la mano. Suscríbanse. Nos vemos. Aquí les voy a dejar otro video que creo que les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos. Bye.